La torre El m'a dicho que te iba a arrangar. Ellos n'ont pas l'air prêts. C'est mon ami. Comment ça se fait que vous pourrez... Qu'est-ce que vous êtes en charme ? Vous faites des terres du tout. Bien sûr. Bien. La que como todo el mundo. Gracias. ¡Va, eso es todo bueno. Perfecto. ¿Verdad? ¿Verdad? Siete de acuerdo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde lo conseguiste? Amigo, ese objeto es único. Te haré un descuento. 500 dólares. No, estás bombeando. Ni siquiera sé si es genuino. Te ofrezco 50 dólares. 400 dólares. Y es genuino. Hubo otros interesados por esa empresa. Vamos, amigo. 200. Sí, es todo lo que... No puedo venderlo por menos de 300. Esa es mi última oferta. Bien, lo llevo. 300. De hecho... ¿Viste eso? Así se recatea. ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Cállate! Es lo que me gustaría hacer. ¡Vamos! ¿Quiere probar una manzana? ¡Las mejores del mercado! ¡Vico, ¿sí? ¡No, harás! ¡Vamos, alguien! ¡Muy bien! ¡Vamos, alguien! ¡Sólo es un lemu! ¡Ven a saludarlo! No, gracias. Qué bien. ¡Ey, salí! ¡Mira quién volvió! ¡Ey, salí! Ey, ¿sabes qué? Cuando esto termine, conseguiré un perro. Ey, si salimos de esto, te compraré el malito perro. ¿Puedo llamarlo Víctor? Claro. Ey, ey, ¿quieres que te compre una de esta? Salí, debes estar loco para echar una camisa así. ¿Qué? Locamente apuesto. ¡Qué du cielos! ¡Algo huele muy bien! ¡Mmm, tienes razón! Huele muy bien. ¡Tu turista! Estos son des haricots de limo tropico. ¡Eso es contento de vos haber querido! ¡Y no es tu lugar habitual en bal de marcha! ¡Oh, no es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Eso es válido! ¡Yo me ha chacé y se atterrié aquí al pie del sector! ¡Estaré de quién! ¡Eso es válido! 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 ¡Eso! ¡Eh, mira eso! ¡La ventana de allí está rota! ¡Ey, Sally! Creo que podemos pasar por aquí. Eso funciona. Dios, un largo trecho. ¿Estás bien ahí atrás? Tú ve a tu ritmo, yo iré al mío. Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Bien, veamos qué hay aquí. Bueno, este lugar está en bastante mejor estado que las otras torres. El sello de Edward England, justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Esta es una torre de reloj muy alta. Sí, así es. ¿Ahora qué apuestas? Buena pregunta. 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 ¿Qué? 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 Bien, queda una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Sally! ¿Alguna noticia de Sam? ¡No! Probablemente esté bien. Él solo olvidó cargar su teléfono. ¡Eh! ¡Eso funcionó! ¡Genial! ¡No! La de Tawu está abierta y apareció el sello de Ape en el suelo. Y... ¡Maldición! ¡Es todo! ¡Nada más! ¡Oye! ¡Queda la campana grande en la cima! ¡Espera! Y ya salida. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Oh, no. Mejor me muevo. Eso fue divertido. Wow, qué vista. No, no, no. ¡No! ¡No, no, 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 no! Dios! Dios! Bien, ahí estás. Espero que estés bien, Sam. ¡Suscríbete! 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 Esto va a sonar fuerte. ¡Sully, cuidado! ¡Viene el vaso de su cámara! ¡Perdón! Se rompió la manija. Bueno, sí, no grado. Gracias por mi cabello, ¿cuándo? Tengo que hacerlo a yo mismo. Muy bien, aquí vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Ah! 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 ¡Jeje! ¡Oh, por Dios! ¡Ésale! ¡Oh, mierda! Al menos logré abrir la puerta, ¿eh? Es una forma de hacerlo. ¿Estás bien? Aún no lo sé. ¿Tú? Sordo. Vamos. Veamos qué nos tiene preparado Avery. Muy bien. Sí. ¡Ah! ¡Ey! ¡Mira! La moneda. ¿La quieres? Seguro. ¿Por qué no? Veamos qué hay abajo. Voy a desear que haya pilas de oro y joyas. ¡Sam! ¡Al fin! ¿Estás bien? Acabo de buscar en mi torre. Ninguna novedad. Sí. Sin dudas, estamos en el lugar correcto. Ven hacia aquí. ¿Hablas en serio? Bien, voy en camino. Está en camino. Bien. Salí. Ya estoy en eso. ¡Wow! Hey, ¿son nuestros muchachos? Ajá. Henry Avery y Thomas Tew, cómplices criminales. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? ¿La peor búsqueda del tesoro? Aquí están los sellos de Avery y Tew. Pero estos son diferentes. Sí. Tienen esos patrones de estrella. Giran. Pero, ¿en qué dirección se suponen que van? Le echamos un vistazo. ¿Sí? Le damos un segundo. Más símbolos pirata. Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent. Es decir, hay muchas combinaciones. Sugiero ver hacia dónde va esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro aquí. Yo también. Y mira, tenía razón. Baldrige, Bonnie y Condent. Espléndido. Pero, ¿por qué están aquí en primer lugar? Averiguémoslo. Ah, ese bigote. Casi tan... Mira las estrellas. Son iguales a las de los sellos de Avery y Tew en la otra habitación. Tienes razón. Ah, así es. Condent se hacía llamar Billy. Aquí hay otro patrón de estrellas. Sí, pero esta es diferente del primero. Ah, sí. Buena vista. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Ja. Bonnie era pelirroja. Sí. ¿Qué crees? Los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alinean, ¿recuerdas? Esta seguro también. ¿Qué crees? No. No. Sí. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, son... No lo sabes, ¿no? Los piratas no eran tan escasos. Sin salida. No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Vas a llamar a un amigo? Casi. A un hermano. Allí. Estos son realmente muy buenos retratos, ¿sabes? Si no encontramos el tesoro, podríamos vendarlos a un museo. Hallemos los patrones de estrella. Bien. Solo decía. William Mays. ¿Americano? Sí, de Rhode Island. Igual que Thomas Tew. Hey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego. Ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Wand. El del tridente es Joseph Farrell y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde ya van a señar. Podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan. ¿Encontraste el tesoro? No, aún no. Pero tengo un mecanismo que resolver aquí. Te avisaré. Libros, lobo terráqueo. Este tipo Wand parece un estudioso. Hey, Richard Wand. Era el capitán del Dolphin. Parece que Baldritch y él tenían una competencia de pelucas. Salí, dame una mano. Claro. Gracias. ¿Está derecho? ¿A quién le importa? Pues a mí. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que desearía estar en cualquier otra parte. Sí. 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 Bien. Sí. 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 Gracias. Listo. Bien. ¿A quién tenemos aquí? Ah, bien. Honestamente me sorprende que no sepas esto. Ah, lo sé. Solo quiero asegurarme de que Sam sepa. Ya sabes por qué le gusta sentirse útil, eso es todo. Ajá, por supuesto. Mierda. ¿Qué sucedió aquí? Ay, tal vez se cayó una antorcha o algo. Vamos, veamos qué queda. No reconozco a este tipo. Parece mucho más joven que los demás piratas. ¿A una? Uh, Sam respondió. Ah, ¿ya ves, Ali? Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Es impropio alardear. Ah, no tiene nombre. El atuendo de este tipo parece moro. Encontré las estrellas. Pero, ¿quién eres? Ah, Yazid al-Basra. Parece indio. Casi. Mogol. Espera, Avery no les robó a los mogoles. Honor entre ladrones. Ah, como si eso se cumpliera. Edward England. Un nombrecito corpulento. Muy bien. Tengo los nombres de dos. Aún así deberíamos poder resolver esto. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Bien, veamos qué opina de ellas. Creo... que eso parece... ¿Qué haces? Ya tomaste fotos. Sosten. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. ¿Estas son pistas? Sí, a ver. ¿Vuala? A ver... Estos podrían ser vientos salicios. Sí, estas parecen latitudes. Y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? ¿Pro Deus Codlicentia? No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás hablando? Solo, espera. Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy llamando al que creyera el teléfono de Salivan y mira a quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rafe. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? ¿Salivan lo anotó en una servilleta? Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí. Espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery y que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. Ja, ja, ja. Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera... Bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios. Guau. Rafe Adler siguiendo órdenes de alguien más. ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandonate. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suene tentador, Rafe... Debo decir que... normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Proteus quod licentia. Por Dios y la libertad. Lindas fotos, ¿no? Buena composición. Hackeaste los teléfonos. Robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que tú crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo, tengo que atender una llamada. Una cosa más, Nate. Nate. Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré, hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad, ¿entiendes lo que significa? Sam, escúchame. Sal de la calle ahora mismo. Y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconderte. ¡Sam! ¡Sam! Diablos. ¡Hey! Te compraré otro. Salí. Creo que es la Torre de Sam. Sin duda, es la Torre de Sam. Vamos. Por aquí. Disculpen. Con permiso. Excusez-moi. ¿Cuánto crees que tardarán Rafe en llegar aquí? No nos quedemos para averiguar. Lo siento, amigo. Vamos. Por aquí, Knight. ¡Cuidado! 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 ¡Por la escalera! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡A veces se mantiene un camión! ¡Ah, mierda! ¡Cuidado! Por favor, no atropelles a nadie. ¡Perdón! ¡Ey! ¡Era ropa limpia! ¡Pueden lavarla de nuevo! ¡No hace falta golpear todas las... ¡Sujéntate! ¿A dónde diablos vas? ¡Tú fuiste el que dijo sigue bajando! ¡Cobra paso! ¡Esta fue una genial idea! ¡Mierda! ¿Quieres conducir? ¡No! ¡Estás haciendo bien! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ellos no se rinden! ¡Atención! ¡En fin! ¡Alar! 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 ¡Por aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto! 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 ¡Ah! 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 ¡Alito cambio manual! ¡Vamos! ¡Sacamos de aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sólo voy a... ¡Tomar este atajo! ¡Curré, curré! ¡¿Qué debo hacer ahora?! ¡Ey! ¡Con la escalera! ¡Aquí vamos! ¡Ojo! ¡Omigo Rave realmente quiere liquidarnos! ¿Te parece? Creo que los perdimos. ¿Ven ya? ¿Sí? Nunca jamás podremos volver a esta ciudad. ¡Agrégale a la lista! ¡Cuidado! ¿En serio? Tienes una 4x4. ¡Da la vuelta! ¡Sujétate! Lo siento, amigos. Conductor principiante. Sí, dejaremos de estorbar enseguida. Muy bien. A ver cómo pasa el camión. ¡Ah, vamos! ¡A la derecha! ¡Espera, espera! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo, yo me encargo! ¡No, no me encargo! ¡Dios santo! ¡Estamos cerca! ¡Fíjate si lo ves a Sam! ¡Hey! Creo que es él. ¡Allí! ¡Sujétate! ¿Qué crees que he visto así? ¿Cómo llegaremos hasta él? No tengo idea. Sigue detrás de ese convoy. ¡Dios! ¿Crees que enviaron suficientes matones? Pues seguimos vivos, así que quizás no. ¡Ahí están! ¿Se te ocurre cómo llegar a Sam? Aún no, pero se acaba el camino, muchachos. Lo sé, lo sé. ¡Ah, Nate! ¡Nate! ¡Toma, toma el volante! ¿Eh? ¿Estás completamente en loco? ¡Sí, probablemente! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Abra un paso! ¡Bueno! ¡Abra un paso! ¡Toma, mira! ¡Abra un paso! ¡Abra un paso! ¡Abra un paso! ¡Ah! 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 ¡Scares! ¡Ah! 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 ¡Hora de un vehículo nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabe el maldito auto! ¡Muy más rápido! ¡Déjate mi sentir! ¡Cuidado! ¡No hay forma de que hayas sobrevivido! ¿Por qué arriesgarnos? ¡Maldición! ¡Eso no está bien! ¡Maldíseme! ¡Aún vive! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ocuparse ya a la gente! ¡Maldición! ¡Nada bien! ¡Eso hago! ¡Odio este camión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame el fuego a nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Santo cielo! Sí. ¿Estás bien? Sí. ¡Argémonos aquí! Bien, no hay muros en la costa. Sí. Muy bien. ¿Rodeos Cotlicentia? Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, las referencias al paraíso, ¿cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo. Mejor que a salvo. Encontramos Libertalia. ¿Liber... ¿Liber qué? Parece que Avery fundó la legendaria colonia pirata. Es más, una utopía pirata, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay sobre el tesoro? Mira, según cuenta la leyenda, este lugar proporcionó un refugio seguro para cientos, tal vez miles de piratas. Y compartían todo. Propiedad, recursos... Dinero. Y guardaban todo en un edificio del Tesoro Común. Ah, bien. Y... ¿Dónde está este... Santuario Pirata Comunitario? Justo aquí. Esa isla. Justo al noroeste de Kings Bay. Jejeje. Y Rave tiene una copia de esto. Sí, pero para cuando Rave lo descifre, ya estaremos en nuestro camino a Libertalia. Les digo... Ese tesoro... Sin duda será nuestro... Mierda. ¿Cómo va el trabajo de Malasia, Nate? Parece que estás fuera de rumbo. Elena, no... No es lo que parece. ¿En serio? Porque esto se parece a que... Estás buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y considerando a los soldados de Shoreline que plagan la ciudad... Apuesto a que no eres el único que lo busca. Sí. De acuerdo, bien. Creo que eso es lo que parece. Pero... Pero puedo explicarlo. Esto te va a parecer loco. Cuéntame. Bueno, para empezar... Este es Sam. Sam... Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Lo siento. Yo creí que había muerto en una prisión en Panamá. Pero... Obviamente estaba equivocado. Ha estado atrapado allí durante 15 años. Y fue por mi culpa. Y el tipo que lo liberó quiere mucho dinero. Y la única manera de pagar la deuda es con el tesoro de Avery. Pero eso es lo bueno. Lo encontramos. Está en una isla alejada de la costa. Está bien. Detente. Existió... ...alguna vez... ...el trabajo de Malasia. Yo... Vamos, espera. Elena, espera. No te entiendo. Mira, quería decírtelo. ¿Sabes qué? Ya basta. No, quería hacerlo. ¿Pero cómo? No lo sé. Solo decirlo. Tenía que protegerte. Eso es basura, Nate. No tuviste las agallas para enfrentarme. Otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste... ...por semanas. Si te hubiesen matado, posiblemente nunca me habría enterado. Y ahora tienes... ...un hermano. ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Me conoces. Esta vez es diferente. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación. Si ya terminaste de mentirme, entonces... ...deberías... ...dejar de mentirte. Tengo un avión que tomar. Tú haz lo que debas hacer. ¡Ey! ¿Qué haces? Ve tras ella. No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como... ...ocultarlo en algún sitio. Tengo contactos... Ha estado en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Irían sin mí? Vamos, los dos terminarían muertos. En serio. Chico, he estado en esto durante mucho tiempo. Creo que podría ayudar... ¿Qué quiere ser de ayuda, Salivan? Ve a ver cómo está ella. Lo que tú digas. ¿Necesitas que te ayude? Estoy bien. Empaca tus maletas.